Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí un día más, que vamos a hablar esta vez de un tema que me encanta, que son las focas, que no son pocas. Lo he titulado así, ya veréis por qué. Bueno, pero fijaros en esta fotografía, aquí se ve una pequeña foca, qué tierna, ¿verdad? Bueno, y fijaros algo que tiene así cubriendo su cuerpo, ¿a qué os recuerda ese algo? Efectivamente, al pelo. De hecho, las focas son mamíferos, igual que nosotros, que aparte de nacer del vientre de su madre, también tienen pelo. Y además hay otras cosas también que nos unen, pero bueno, sobre todo son mamíferos y pertenecen a la familia de los pinípedos. Repetid conmigo, pinípedos, pinípedos. Uy, qué difícil. Bueno, que son focas, vamos, que es de esta familia. Y 33 especies de focas hay, madre mía, de ahí lo de focas, que no son pocas. Por eso os lo decía, porque son bastantes especies. Pero bueno, fijaros aquí otra cosa. Viven en la costa, claro, ya veis que son animales acuáticos, sobre todo marinos, ¿no? Les gusta vivir en el mar, pero viven en todas las zonas, menos en las zonas tropicales. Luego os voy a poner un mapa y ya veréis todo esto. Y además, en la cabeza hay una cosa que os llamará la atención. ¿Veis esa rajita pequeñita que está encima del ojo? ¿Veis? En la fotografía. Bueno, pues eso es el orificio por donde está el oído. Pero les falta la orejilla, ¿verdad? No tienen pabellón auditivo. Bueno, y su cuerpo, fijaros en esta fotografía y en este vídeo, su cuerpo es alargado, sus extremidades posteriores están dirigidas hacia atrás y las extremidades anteriores son chiquitillas, ¿veis? No pueden apoyarse ni nada, son muy cortitas, ¿vale? Todo esto les hace que ellos no se puedan incorporar. Ellos no se pueden desplazar. Como mucho pueden rodar como una croqueta en la playa, pero ellos no pueden hacer una carrera con las patas ni nada, ¿vale? Que seguramente os las vais a confundir con muchos otros animales que sí que pueden hacer esto. Y además, otro dato de su cuerpo, que pueden alcanzar hasta 100 kilos de peso, que eso es una barbaridad, incluso más. Y habitualmente siempre nos pasa que con las focas nos hacemos un lío, ¿verdad? Un lío mental tremendo. Y hay gente que le dice, esto es una foca, y no, en realidad puede que sea esto. Uy, ¿pero qué animal es este? Pues fijaros, es un elefante marino, ¿vale? Un elefante marino. Pero veis que hay como una diferencia entre los dos ejemplares en la fotografía superior. Veis que hay uno que tiene como una cosa muy grande aquí en la nariz, que parece como una trompa, por eso le llaman elefante. Y hay otro a su lado que no lo tiene. ¿Qué creéis que son? Efectivamente, son macho y hembra. ¿Sabéis cómo se llama eso, esa diferencia? Cuando el macho es de una forma y la hembra es de otra. Pues se llama dimorfismo sexual, ¿vale? Que seguramente os sonará de muchos otros animales que también les pasa lo mismo. Bueno, y aquí tenemos a otra, a ver, fijaros, ¿qué le pasa a este? Ah, es verdad, pues sí, en las orejas, ¿veis? Sí que tiene pabellón auditivo, ¿verdad? Sí que tiene orejilla. Muy bien. Bueno, pues esto es un león marino. Y yo los vi en Namibia, estuve ahí haciendo kayak con ellos, y los vi y los pude ver así de cerca. Fijaros la foto, que está muy cerquita. Bueno, pues fijaros, además también podéis ver que las patas, ¿veis? Que son más grandes que lo que vimos antes en las focas. Y otra cosa con la que también nosotros podemos confundir es con los osos marinos. Aunque en este caso, fijaros que el cuerpo del oso marino es bastante grande, las aletas sí que se pueden apoyar, al igual que en la hembra del elefante marino, ¿vale? O sea que la hembra del elefante marino y el oso marino, la diferencia más bestia que podéis ver es, sobre todo, lo de las patas. Y si vemos un león marino, vemos que lo de las patas también se cumple, y tienen además papelón auditivo. Es decir, que cualquier cosa que no sea esto, y que tenga pinta de foca, pues era una foca, ¿verdad? Pues eso, pues es una foca. ¿Y qué cosas comen las focas? Les encantan los cefalópodos. A mí también me gustan, porque son jugosos, y tienen muchas proteínas. Les dan mucha energía. Y también les gustan los crustáceos marinos. Los crustáceos marinos también tienen un montón de aporte vitamínico, de minerales. Bueno, y están ricos. Además, bueno, no sé si las focas son capaces de discernir si está bueno o no, pero están muy buenos para ellas. Y además también los peces les gustan, fijaros. Es que yo podría ser una foca, porque a mí me gusta todo esto también. Pues no sé, pero la diferencia conmigo y una foca es que a mí me gusta masticar. O sea, en cambio las focas lo que hacen es ñam, se meten las presas enteras y se las comen, así enteras, sin masticar y sin nada. Y como muchos, si están comiendo un animal muy grande, hacen jirones y pueden desgarrar la piel, pero nada más. O sea que el resto, todo para adentro. ¿Y cómo son las crías de las focas? Que seguro que estáis hartos de ver fotografías de preciosas foquitas como estas. Bueno, pues las crías tienen este pelaje de color blanco y fijaros, ¿a qué os recuerda este pelaje? Bueno, a mí me recuerda un poquito al color de la arena. Fijaros dónde está. Bueno, pues ese tono así parduzco blanco de la arena, grisáceo, lo que les permite es servir de tapadera. Sí, es una estrategia que utilizan las madres foca para que las hijas están ahí ocultas, están mimetizadas en la arena. Y de esta forma, cuando ellos están cazando en el agua, pues pueden dejar a las crías tumbadas en la arena, porque si viene un depredador no los va a distinguir. A no ser que se estén moviendo, bueno, pero en general es más fácil que se mimeticen siendo del mismo color. Y luego, como os decía, aquí está el mapa de distribución de las focas en el mundo. Si recordáis, os dije que había 33 especies. Aquí no estoy representando a las 33, estoy representando a las más comunes y, bueno, así un poco también las que podemos más fácilmente localizar. Como decíamos, en la zona tropical apenas hay distribución de focas, pero sí tenemos muchas en el hemisferio norte, que es donde vivimos nosotros, y en el hemisferio sur, fijaros en la Antártida, cuántas hay. Y la foca que si nosotros pudiéramos tener alguna posibilidad de ver alguna en donde vivimos, pues sería la foca monja del Mediterráneo, ¿verdad? Pero bueno, yo, por ejemplo, vi focas en las Islas Británicas, ¿vale? Vi ahí foca gris en una zona que se llama Horsi, la playa de Horsi. Y luego también las vi como esto, que viven en colonias. Fijaros que hay un montón de focas aquí, y esta que está en primer plano, ¿quién es? Bueno, pues es una foca más chiquitita, que es una cría, y veis que el color del pelaje es mucho más clarito. Pero bueno, aunque viven en colonias, no suelen formar grandes colonias. Los leones marinos, por ejemplo, sí, forman grandes colonias que cuando te acercas apesta a eso. Por ejemplo, varias personas tenían que taparse la nariz, porque olía fatal. A mí, la verdad que me olía a flores del bosque. Pero bueno, eso es, cada persona siente los olores de una forma diferente. Y hablando del estado de conservación, pues en concreto la especie esa que os comentaba, que vive más cerca de nosotros, es la foca monja del Mediterráneo. Y actualmente sí que está incluida en la lista roja de las especies que están en peligro. Pero bueno, todavía el estado de conservación de todas las especies no es demasiado humano. Sin embargo, sí que hay diferentes amenazas. La contaminación, la caza, la pesca comercial. Estos son algunos de los problemas que sufren las pobres focas. Y también algunas alteraciones por el cambio climático. Bueno, el cambio climático explica muchas de las amenazas. Pero bueno, es un término muy genérico y algún día hablaremos un poquito más en detalle de todo esto. Pero sobre todo, lo que le pasa a las focas está muy relacionado con cómo se alimenta. Si recordáis, os dije que comían como, se metían las presas enteras. Y de esta forma, si por ejemplo, se confunden una presa o un calamar con una bolsa, directamente se la van a engullir. Y en cambio, si pudiesen masticar, pues sí que notarían que eso no es una presa. Pero bueno, esto es uno de los problemas que sufren, entre otros. Y con todo esto, seguro que vosotros habéis descubierto un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, que el pelaje de las focas cuando son bebés se les cae para convertirse en las focas adultas y les cambia de color. Esa es una de las cosas que alguno de mis amigos esta mañana encontró también. Pero seguro que vosotros, entre que habéis visto alguna foca, o no sabéis si habéis visto un leomarino, o vete a saber y qué más cosas habéis encontrado. Estoy aquí para que me contéis y me preguntéis lo que necesitéis. Y quería dar las gracias a todas estas fotografías que he cogido para hacer esta presentación. Y también toda la información que he sacado para documentarme un poquito. Que es lo mismo que hacéis vosotros cada vez que os preparáis un tema. Así que muchas gracias a todos y nos vemos muy prontito. Adiós.